Un avión necesita volar hacia el norte, pero hay un viento que sopla desde el suroeste a 60 kilómetros por hora. El avión vuela a una velocidad de 500 kilómetros por hora, que sería la velocidad del avión en aire quieto. Para terminar con rumbo norte, el piloto deberá volar, ¿cuántos grados al oeste del norte? Hay un par de formas de resolver este problema. Y este video le mostraremos cómo usar la trigonometría, más específicamente, permite que los senos resuelvan este problema. Pero hay otro video que resuelve este problema exacto usando la forma componente de los vectores. Para comenzar, el avión quiere volar hacia el norte. Entonces, para representar esto, podríamos usar este vector verde que apunta hacia el norte. Entonces, llamemos a este vector verde R para el vector resultante. Luego hay un viento que sopla del suroeste a 60 kilómetros por hora. Entonces, el viento sopla del suroeste, en realidad sopla en dirección al noreste, o en esta dirección aquí. Entonces, para dibujar un vector para representar el viento, podríamos usar este vector rojo aquí que apunta en la dirección del noreste, nuevamente, porque el viento sopla del suroeste. Entonces podemos llamar a este vector W pero como el viento sopla a 60 kilómetros por hora. La longitud de magnitud de este vector sería 60. Ahora, debido a que el viento soplará el avión en dirección al noreste, tendrá que dirigirse al oeste del norte en dirección, o este vector azul aquí. Así que llamemos a este vector vectorial azul P, y como el avión vuela a 500 kilómetros por hora en aire quieto, la magnitud del vector P es igual a 500. Así que ahora geométricamente, si sumamos el vector P y el vector W, queremos que el vector resultante sea este vector verde. Para agregar los vectores P y W geométricamente, tomamos el punto inicial del vector W, y lo colocamos en el punto terminal del vector P, como vemos aquí. Entonces, este vector rojo también es el vector W, que tiene una magnitud de 60. Y es el vector W. Observe cómo estos tres vectores forman un triángulo obtuso. Hay una información clave más para determinar, y ese es el ángulo aquí entre el vector W, y el vector R si el viento sopla en dirección noreste. Y tenemos otro vector apuntando hacia el norte. El ángulo entre estos dos vectores sería de 45 grados. Lo que significa que este ángulo aquí en el triángulo es de 45 grados. Y nuestro objetivo aquí es determinar la cantidad de grados que el avión debe volar al oeste del norte. ¿Cuál sería este pequeño ángulo agudo aquí en este triángulo, que llamaremos ángulo alfa? Nuevamente, el ángulo alfa es este ángulo aquí, que sería el número de grados que el avión debe volar al oeste del norte. Analizando el triángulo, podemos usar la ley de los senos para determinar el ángulo alfa. Deberíamos reconocer esto porque observe cómo sabemos que este ángulo mide 45 grados, y también sabemos la longitud del lado opuesto. Entonces, aplicando la ley de los senos, podemos decir que el seno de 45 grados dividido por la longitud del lado opuesto, que sería 500, debe ser igual al seno del ángulo alfa dividido. Por la longitud del lado opuesto, que es 60. Ahora haremos una multiplicación cruzada, resolveremos un seno alfa y luego determinaremos el alfa. Entonces seno alfa multiplicado por 500 debe ser igual a 60 veces seno 45. De nuevo, 500 seno alfa debe ser igual a 60 seno 45 grados. Dividir ambos lados por 500. Entonces tenemos un seno alfa igual a este cociente aquí, 60 seno 45 grados dividido por 500. Entonces, para resolver esto para alfa, tomaríamos el seno inverso o arco seno de ambos lados de la ecuación, lo que nos daría alfa igual a seno seno y da lo seno inverso. De este cociente, 60 seno 45 grados dividido por 500. Y ahora varnos a la calculadora para aproximar alfa. Primero queremos verificar que estamos en modo de grado, así que presione la tecla de modo, observe como se resalta el grado. Regrese a la pantalla de inicio. Presione el segundo seno para obtener el seno inverso o el seno del arco. Y luego tenemos 60 seno 45 grados dividido por 500 paréntesis, ingrese. Entonces alfa es aproximadamente 4.8676 grados. Que nuevamente es este pequeño ángulo agudo formado por el vector resultante y el vector P. ¿Cuál es el número de grados que el avión debe volar al oeste del norte para volar hacia el norte? Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 24F de 341 a 22A.